Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bueno, pues os traigo la última comprita que he hecho a la página web IER Tan conocida por todas vosotras Y bueno, pues nada, sin más demora voy a mostraros las cuatro cositas que compré Que no son nada, pero bueno, me apetecía mostrarlas y además daros un poquito de mi opinión Porque ya las he utilizado todas Así que nada, si queréis saber qué he comprado yo en esta ocasión Quedad a saberlo Bien, como siempre os voy a dejar por algún lado de la pantalla el código descuento Que podéis utilizar para, si queréis comprar vosotras Y que os hagan algún descuento Creo que son 5 o 10 dólares, dependiendo de lo que compréis Y bueno, pues nada, os lo dejo por la pantalla por si lo queréis usar Y bueno, lo primero que os voy a mostrar que compré Ha sido esta, este esfoliante Que es el Hot Chocolate de Giovanni Famosísimo por estos lares Y bueno, pues he decidido reponerlo Porque la verdad es que es uno de los esfoliantes que más me gusta Estuve, yo estoy entre 3 esfoliantes fundamentalmente El de Rituals, el Himalaya Whitson Whitson, nunca sé cómo se llama Después uno de Kaeso, que os he enseñado en algún favoritos Que es uno de Mora, que me encanta Y este otro, que es el esfoliante Hot Chocolate de Giovanni Como ya os he dicho Al final he decidido reponer esto Porque la verdad es que me gusta muchísimo Es de los que más me esfolia junto con el de Rituals Y la verdad es que es un placer dárselo con el olor a chocolate tan delicioso que tiene Y como el que yo ya tengo se me está acabando Está en las últimas Pues he decidido reponerlo Así que esto nada, ha sido la primera compra que realicé Para que veáis que me gusta que he vuelto a regalar Bueno, otra cosita que compré fue el shampoo de Avalon Organis El Clarifying Lemon, creo que se llama Bueno, ahí lo podéis ver en el bote Vale, yo, bueno, pues ya os he dicho en muchas ocasiones Que tengo el pelo graso, bastante graso Entonces siempre estoy buscando shampoos súper astringentes Y que me controlen mucho lo que es la grasa que me segrega el pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues he leído que tiene muy, 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 muy buenas revisiones este shampoo Hay varios de esta firma que son bastante conocidos Según tengo entendido, había uno que era el original Que le encantaba a todo el mundo y ahora lo han reformulado y no le gusta a nadie Algo así tengo entendido Pero bueno, yo decidí comprar el que es la versión para pelos grasos Este, bueno, dice que tiene extracto de camomila, aloe y vitaminas Que, digamos, que purifican suavemente Da brillo, retira el exceso de grasa Y, digamos, que hace que se restaure un poco el brillo natural del pelo, ¿vale? Da color y brillo al pelo Eso es lo que pone aquí, ¿vale? Tiene un contenido de 70% orgánico Y, bueno, pues es un bote que está hecho con 100% materiales reciclables Esto os lo digo por si os interesa Bueno, es un shampoo que creo que no tiene ni parabenos ni sulfato Si no recuerdo mal Y, bueno, pues lo he utilizado un par de veces Y he de deciros que no me está convenciendo Tengo la sensación de que me apelmaza un pelín el pelo Sí que es cierto que cuando me estoy duchando El pelo me lo deja como todos los que a mí me gustan Que me dejan el pelo ahí como un mogollón de áspero, ¿no? Y eso noto que así me está bastante Limpiando bastante bien lo que es la grasita Pero luego cuando me lo he ido a secar Las dos veces que lo he utilizado He tenido la sensación De que el pelo estaba un poquito apelmazado Que no me queda tan suelto como me gustaría a mí Como, por ejemplo, me deja el de mi primo zumo y sol De las Pero, bueno, es muchísimo más barato Así que seguiré dándole oportunidades Tiene 325 mililitros Os dejaré el precio por algún lado de la pantalla O el enlace aquí abajo por si lo queréis ver Y, bueno, pues nada Esta es otra cosa que compré Y que seguiré dándole, pues eso, oportunidades A ver si al final me acaba convenciendo Porque, bueno, sabéis que muchas Que los shampoos no solamente es el primer lavado Hay veces que hay que darle un tiempo Para que dé verdaderamente los resultados Que se espera de él Así que, bueno, pues seguiremos en ello Después otra cosita que compré Ha sido, bueno, esto ya es de maquillaje Compré el famosísimo Lip Lock Pencil de ELF Que es este bloqueador, digamos Para los labiales Sobre todo los que más se escurren y tal Y, bueno, he decidido comprarlo Os digo por qué Es muy económico Y lo compré porque Hablan de que es una versión muy similar Al Prep and Prime de MAC Yo soy una amante del Prep and Prime de MAC Me parece que es el mejor preparador de labios Por lo menos que yo he probado Porque además Hace que a mí no me reseque tanto los labios Los labiales mates Los llevo mucho más cómodos A mí aguanta muy bien Y me gusta muchísimo Como prepara el labio Entonces, bueno, pues Movida por el precio que tiene este producto Y lo que comentaban de él De que es muy similar Pues Hay aquel Que fui a por él Bueno, es este stick Que ya conocéis todas Viene como una especie de jumbo Vale, muy similar a los Jumbos de Kiko Las sombras long lasting Y bueno, pues he de deciros Que Nanai de Nanan A mí esto De momento No me ha gustado Absolutamente Nada Me parece súper duro Es como una cera durísima Que hace hasta daño Pasarla por el labio Ya os digo Que a lo mejor Para perfilar el labio Y que no se salgan Los labiales Que se escurren mucho O que no se los meta así Por el código de barras Que se suele decir Puede ser Que sí que va bien Pero no lo compréis Movida por La misma impresión Que yo tenía De que esto podía ser Similar al Prevampran Nada que ver Nada que ver Esto es súper seco Hace O sea, cuando tú te lo pasas Por el labio Es como Horrible Te despelleja los labios Por lo menos El que a mí me ha venido Está más seco Que la mojama Y no me ha gustado Nada Ya os digo Yo por ejemplo Para perfilarme los labios Y que no se me escurran Los labiales Pues no me gusta Es un producto Que no necesito Porque a mí los labiales No se me suelen escurrir No tengo código de barras No se me mete por esas líneas Yo tengo los labios Perdón Tengo los labios Muy secos Con lo cual No me hace falta Hacer un preparador Que no se me escurra Porque ya el propio labio Es tan seco Que queda el labio Perfecto Yo por ejemplo Los labiales de NYX A mí me van fenomenal Y no se me escurren Entonces no necesito Ese producto Para ese fin Por lo tanto Y resumiendo Y sin enrollarme más No lo compréis Si pensáis Que es un sustituto Del prep and prime De MAC Porque no lo es Para nada Os lo digo de verdad Esto a mí Me da un resecor En los labios Impresionante Y no me parece Que sea un producto Pues similar Al prep and prime Ya está Es que no hay más que decir Así que nada Yo no digo Que sea mal producto Porque a lo mejor Para el fin Que está concebido Realmente Que es el de bloquear Los labiales Funciona Vale Entonces Estamos de acuerdo Es un buen producto Pero como yo no necesito eso No me vale para nada Así que es una pérdida Para mí Y no me ha gustado En absoluto Este producto Y por último Os voy a enseñar Un colorete Del que yo tenía Muchísimas Muchísimas ganas Es un colorete De ELF Es el HD Blush Se llama Se supone Que es Una imitación De los que hubo En su momento Que no sé si ya Seguirán vendiendo De los de Make Up For Ever Que eran unos Unos botecitos Que traían Un colorete Digamos como líquido Crema Vale Este formato de aquí Es muy similar a esos Y bueno Pues yo aquellos No los compré Porque son carísimos Pero tenía ganas De probar esto Que son baratísimos Y a ver si funcionaban bien ¿No? El tono que me he cogido Perdonad El tono que me he cogido Es el Os lo voy a poner por ahí Pero es el Headliner Espero que sea el Headliner Y eso no sea Un nombre de un producto Pero bueno El Headliner Y bueno He de deciros Que me ha gustado bastante Os voy a enseñar Cómo es Viene con este Pam Y de verdad Hay que echar Una ínfima 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 Cantidad A ver Que no me pase Vale Cosa muy buena Que tiene El dispensador Se controla muy bien Y echa el producto Que tú quieres Y necesitas Aquí he echado Una burrada ¿Veis esa gotita? Pues esto me da Para toda la mano Para colorear Toda la mano Y lo vais a ver ahora No sé si podéis apreciar Cómo pigmenta esto Es una brutalidad Lo que pigmenta Y a mí personalmente La pigmentación Me ha gustado bastante El producto A ver Os digo De verdad Y sinceramente El producto Tiene una textura Que es como Casi mousse Podríamos decir Echa una especie De crema Casi mousse No es nada líquida Es muy densa Y cuando tú La esparces Deja mucha pigmentación Pero es cierto Que queda Un pelín A parchetones Hay que trabajarlo Muy, muy, muy bien Por tanto Es un colorete Que yo considero Que hay que Que no es para No es para llevar Pisas Este colorete Hay que trabajarlo Muy bien Para que no quede Excesivamente pigmentado En la piel Y para que no quede A parches Yo lo llevo hoy dado Y bueno Yo creo que podéis ver Que no se ven Parchetones Realmente En el rostro Lo llevo dado Y queda muy bonito Es un tono Como coral rosado Muy chulo Pero hay que trabajarlo Muchísimo Chicas Yo incluso creo que es Hasta Hay que trabajarlo A capas Es decir Modularlo Para que consigas La pigmentación Que necesitas Pero Trabajándolo A capas Es decir De una muy finita Muy finita Que casi no se aprecia Otra muy finita Que casi no se aprecia Hasta construir El color que queremos ¿Vale? Entonces yo creo que es un producto Muy complicado De utilizar Por la pigmentación Por la textura Y todo eso Pero que una vez trabajado Queda muy chulo Y además Aguanta bastante Bien El paso de las horas Así que nada Es un producto Que pichipicha Porque es cierto Que es súper económico Que pigmenta muy bien Que es muy agradable De extender Pero hay que tener cuidado Con él a la hora De trabajarlo Porque es complicado Por lo menos a mí Me lo ha resultado Así que nada más Como veis Han sido pocas compritas Pero la verdad es que Con esto de los gastos De envío de IER Que nadie sabe Cómo funcionan Si alguien lo sabe Por favor Que nos ilumine aquí abajo Y nos diga Cómo funcionan Los gastos de envío Porque yo he de deciros Que tenía tres cosas En el cesto de la compra Tenía unos gastos de envío De cuatro dólares y pico Metí otra Y me bajó a tres y pico No hay quien lo entienda Os lo digo de verdad Así que nada más Yo espero que Bueno Os haya gustado Este mini haul Que os haya ayudado Recordad que Tenéis los enlaces Aquí abajo Y bueno Pues que me marcho ya Que os mando millones de besos Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Chao Es sensacional Yo en la página web Me encantó Porque además sale una foto De Olivia Palermo Que es una chica Que a mí personalmente Me encanta el estilo que tiene Y lo llevaba Con unos pitillos de cuero Y unas botas Y me encantó el estilo Así que dije Voy a hacer lo mío A ver si el invierno que viene Me lo puedo poner así Y me queda pues Bueno Pues un estilo similar Al que ella llevaba La verdad es que deciros Que no me ha decepcionado nada El punto de este jersey Es fantástico Que no me ha decepcionado nada